Música ¿Quién diría que se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente a la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a fly away, if you wanted you could take it by the plane A kilómetros estamos conectando, y me prendes aunque no me estés tocando You know I got all I have to say, all these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando, me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente a la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see what the way I can be your mind, I can be your mind, what you wanna do It's written on the way fast, it's true I can be your mind, I can be your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On your plate ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente a la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día Si te estuviera de frente a la mente, te la volaría Yo sí te abole La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría ¿Qué se Bellhini?, ¿qué es 말고 cualquier cosa? De noche, de noche, de noche-c Mannaha